Este día Este lado tenemos un arreglo Pues un poco más grande Digamos que más osificado Con diferentes flores ¿Qué flores podemos apreciar? Miguel, en este arreglo que estamos viendo en pantalla En este arreglo llevan lo que son Campanita irlandesa Llevan lo que son las rosas Lilis, llevan herbera Llevan La flor tropical que se llama hawaiana Perfecto Esta que se llama tropi Muy bien Y llevar lo que son rosas de colores amarillas igual Y también uno puede escoger el color de las rosas De acuerdo al gusto Por ejemplo a lo mejor es para un caballero A lo mejor la novia La amorosa quiere conquistar al caballero A lo mejor quieren conquistar a Miguel Y a lo mejor dice Le quiero poner rosas azules ¿Se puede? Sí, de hecho en este caso tenemos algunos colores Claro Ahorita los vamos a ir viendo justamente en pantalla Ese es un poco más laborioso por supuesto Y expertos como Miguel Pues lo pueden laborar Ahora este Miguel ¿Dónde estamos ubicados? Pues aquí estamos en lo que es en el panchón central En el mercado de las flores Bien En calle Chapultepec 104 Perfecto Y cuentan con todas las medidas de seguridad Con todas las medidas sanitarias Cuando yo llegué aquí a la florería Tengo Me encontré con gel antibacterial a la entrada Eso está bastante bien Y también es muy importante Mencionarles que tienen un horario especial ahorita Por cuestiones de seguridad Para cuidar nuestra salud ¿Están en qué horario? Estamos de 8 a 5 de la tarde De 8 de la mañana a 5 de la tarde A 5 de la tarde De lunes a viernes Oye Miguel Y por ejemplo Para ir terminando Si yo quiero venir a comprar todo Todo lo que se necesita Para que en casa Lo armemos ¿Podemos venir con ustedes Y comprar el material? Sí, a mano Esos son los colores que quieran Lo que necesitemos Lo que necesitan Ya nosotros se lo vendemos Me parece estupenda idea Pues aquí está una opción de verdad Muy pero muy fácil Sencilla Muy creativa Muy novedosa Y por supuesto De estas fechas Es total y completamente Significante Regalar flores, chocolates Y ya saben Puede ser para cualquier persona Para la novia Para el novio Incluso hasta para la familia Para la familia más que nada ¿Redes sociales? Pues aparecemos como Marita Flow Shop Perfecto En internet Muy bien Pues ahí está Esto fue Lo que aprendimos a hacer El día de hoy En esta florería Que estamos ubicados aquí En el mercado de las flores Número 104 104 Ahí está La dirección Para que ustedes Vengan Aprendan Y también por supuesto Si quieren apoyar A la economía Que tenemos Que en nuestro país Hay que reactivarla Y en televisión tabasqueña Tenemos la campaña De Yo me sumo a Tabasco Esa es una muy Pero muy buena opción Para poder apoyar La economía Soy Diego Lunat Y nosotros continuamos Con mucho más En este día Muchas gracias Mi jeje Elena Te amo Este día